Hay que gritarles el respeto que es... No hay que gritarles... Ok, Flaco, ¿dónde estás Flaco? 200 manos al negro 500 al negro ¿Quién más le pone? Esto es Ahí hay una gente Por favor, no se crujen Este carrilón Está muy, muy cabrón A la gente que está ahí Haz parles, por favor Aquí si les tenemos que estar a un lado Porque son muchos que hay Para que se descarguen estos carros Por favor a la gente Echentos las manos Agafándose un poquito A ese señor de blanco Báquense un poquito Ahí vamos Ahí vamos Carribón, carribón, carribón Vamos a ver a Martín Aquí, siempre lo hemos querido ver Hoy vamos a correr con nosotros Agafándose un lado Este es un carrero, señores Este es el esombrero Vamos a ver a Martín Vamos a ver a Martín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!